Hola, esta está Hicha de tu podcast Todo Mujer. Si es la primera vez que me estás escuchando, te quiero dar la bienvenida y espero que te guste mi contenido. Y si estás regresando, te quiero dar gracias por tu apoyo, por mantenerte regresando a escuchar. Espero que sinceramente el contenido que has escuchado hasta ahora de alguna u otra manera haya sido de beneficio para ti. Por lo menos a título personal te digo que aparte de querer compartir experiencias de vida, información que encuentro muy valiosa, para mí esto es una manera de expresarme, de poder compartir las cosas que voy pensando, las cosas que voy experimentando, cosas que entiendo que no solo son de bendición para mi vida, sino que también tiene que haber alguien ahí afuera que me escuche, que también le sea de bendición a ellos también. Sé que en las últimas semanas he estado consistentemente hablando de un mismo tema. Pronto voy a estar compartiendo otros temas. He estado hablando con mi esposo, quiero hacer una serie de episodios donde podamos ver la perspectiva del hombre en ciertos temas como la paternidad, la relación de mamá y papá, etcétera. Eso me gustaría que si tienes alguna pregunta, algún tema en específico de pareja que quieres que toque, que me puedas a través del Instagram o a través de Facebook o a través de mi correo electrónico me puedas enviar ideas o preguntas para que nosotros las podamos trabajar en las grabaciones que vamos a estar haciendo. Bueno, en el día de hoy, como puedes ver en el tema, voy a estar hablando de otro tema dentro de la salud mental. Entiendo que en estos momentos, si entramos a nuestras redes sociales, si encendemos el televisor o las radios y vemos noticias, nos vamos a dar cuenta que este tema de la salud mental es algo fuerte, algo profundo, es algo que nos impacta a todos. De manera directa, ya sea que uno de nosotros estemos batallando con algún tipo de situación en el área de la salud mental o ya sea que algún familiar o amistad o en general, hoy en día en nuestra sociedad podemos ver cómo están sucediendo tantas y tantas cosas y muchas de ellas obviamente son simplemente por la maldad que hay en el mundo, pero hay muchas otras que son por alguna situación de falta de salud mental, ya sea no identificada, ya sea que no fue tratada por varias razones. Y sinceramente mi deseo mayor con estos episodios es que tú que me escuchas, si estás pasando por alguno de ellos y no lo habías identificado, lo puedes identificar, puedas buscar maneras de trabajarlo, si necesitas ayuda lo puedes hacer, si conoces a alguien, si eres una de esas personas que para ti lo que es el tema de la salud mental pues no lo entiendes como que es algo importante o que es algo, a veces hasta es real, muchas personas piensan que es solo cosa de la gente, puedes entender que no, que es algo real, que es algo importante y que también de alguna manera puedas apoyar, puedas aportar, puedas ser de ayuda en esta área. Siento que esto es un tema que aísla a las personas que padecen de alguna condición de salud mental, nos puede llegar a aislar, nos puede llegar a sentirnos solos, a no querer hablar de ello. En estas últimas semanas varias personas se me han acercado a través de mensajes directos y me han hecho saber que se han sentido solos, que han sentido ese estigma, que han sentido como al tratar de hablar de estos temas la gente los no les permite que lo hagan y para mí es muy importante, es muy importante porque como les he dicho en episodios anteriores, tengo familiares con condiciones de salud mental, yo he sentido y he batallado con algunas de ellos, incluso el tema que tengo hoy para mí fue wow, de verdad que muy muy útil, porque aunque por mucho tiempo, por muchos años he sabido que la ansiedad es algo que me afecta, no tenía un conocimiento tan profundo de lo que es. Voy a comenzar como siempre con darles información. Les hago la aclaración, la semana pasada estuvimos hablando de lo que es el estrés y muchas personas piensan que la ansiedad y el estrés es lo mismo, aunque no lo es, aunque la ansiedad en algunos niveles puede ser un síntoma del estrés, no necesariamente específicamente lo mismo, porque el sentir ansiedad de modo ocasional es una parte normal de la vida, sin embargo las personas con trastornos de ansiedad con frecuencia tienen preocupaciones y miedos intensos, ese es el detalle, son intensos, excesivos y persistentes sobre situaciones diarias y muchas veces pueden tener episodios repetitivos, de sentimientos repentinos, de momento te sale esa ansiedad intensa o ese miedo o ese terror y pueden alcanzar niveles muy altos en cuantiones de minutos y eso es lo que conocemos como un ataque de pánico, no sé si alguna vez has escuchado, has visto a alguien o has experimentado un ataque de pánico, pero es algo que escala de un momento al otro y esos sentimientos de ansiedad y pánico pueden llegar a interferir con algunas actividades diarias, en muchas ocasiones son muy difíciles de controlar y son desproporcionados en la comparación con el peligro real, o sea que lo que es el peligro que uno puede ver no es tan grave como la reacción que puede uno llegar a tener ante ellos y aquí es algo que yo aprendí en la investigación que estuve haciendo y es que hay algunos ejemplos, hay varios trastornos de ansiedad, ejemplo está el trastorno de ansiedad generalizada, está el trastorno de ansiedad social o fobia social, hay gente que tiene fobia social, hay fobias específicas y hay trastornos de ansiedad por separación y también puedes tener más de un trastorno a la vez, hay veces que la ansiedad surge de una enfermedad física que requiere tratamiento, esto me parece todo muy 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 importante porque hay muchas personas que piensan que la ansiedad está ligada directamente con solo con el área emocional de la persona, yo quiero compartirle algunos síntomas por si acaso los has sentido o conoces a alguien que los está padeciendo los puedes entender un poquito mejor, los síntomas de estos tipos de ansiedades pueden ir desde sensación de nerviosismo, agitación o tensión, el aumento del ritmo cardíaco, sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe, respiración acelerada, lo que le llaman la hiperventilación, sudoración, temblores, sensación de debilidad o cansancio, puedes padecer problemas de concentrarte o pensar en otras cosas que no sea la preocupación actual que son como los escapismos, puedes tener problemas para reconciliar el sueño, el insomnio, padecer problemas gastrointestinales, problemas del estómago, tener dificultad para controlar las preocupaciones, es una situación donde las preocupaciones se apoderan de tus pensamientos, tener la necesidad de evitar las situaciones que te generan ansiedad, entras en un momento de pánico ante esas situaciones. Quiero tocar un poquito anteriormente a lo que estaba hablando de que hay diferentes tipos de trastornos de ansiedad, ejemplo, algunos voy a simplemente mencionarlo, otros voy a hablar un poquito más a fondo porque entiendo que es muy importante, está lo que es la agorafobia que es un tipo de trastorno de ansiedad en el que tú temes a lugares y situaciones que pueden causarte pánico o hacerte sentir atrapado, indefenso o avergonzado y a menudo intentas evitarlo. Está el trastorno de ansiedad debido a una enfermedad, este incluye síntomas de ansiedad o pánicos intensos que son directamente causados por un problema de salud físico. Está el trastorno de ansiedad generalizada que este se caracteriza por la ansiedad, por una ansiedad y una preocupación persistente y excesiva por actividades o eventos, incluso asuntos comunes de rutina. La preocupación es con respecto a la situación actual y es difícil de controlar y afecta la forma en que te sientes físicamente. A menudo suele suceder junto con otros trastornos de ansiedad o se puede juntar con lo que es la depresión. Está el trastorno de pánico que les mencioné anteriormente, este implica episodios repetitivos de sensaciones repentinas de ansiedad o miedo o terror intenso que alcanzan un nivel máximo en minutos. Esto yo lo he experimentado que son los ataques de pánico. En este tú puedes tener sensaciones que es una catástrofe, es algo inminente, algo que va a suceder ya y comienzas a tener dificultad para respirar. Te puede dar dolor del pecho. Personas que tienen la sensación como si fueran a tener un ataque al corazón porque los latidos del corazón son rápidos. Otra cosa que también puede provocar es que la persona se preocupe en exceso y que evite las situaciones en las que le han sucedido algo. O sea puede ser trayéndote un recuerdo de algo que ya tú hayas vivido lo que te cause ese ataque de pánico. En mi caso una de las razones que me sucedió un tiempo fue un accidente de carro que tuve y me creaba cada vez que yo pasaba por esa carretera me causaba estos ataques de pánico. También está el trastorno de ansiedad por separación y este quiero tocarlo porque este muchas veces no lo entienden y es un trastorno de la niñez. Es en los niños. Usualmente hay unos meses en específico entre los 9 a 11 meses que vemos que a muchos niños les sucede y es un trastorno que se caracteriza por una ansiedad en excesivo para el nivel de desarrollo del niño y que se relaciona con la separación de los padres o las personas que cumplen su función paternal. Es cuando estos niños vemos que otra persona los trata de agarrar y llevárselo y no pueden o papá o mamá tienen que salir y dejarlo y los niños se ponen a llorar en exceso, se ponen a dar una rabieta y es porque hay una ansiedad por esa separación. También está el trastorno de ansiedad social que muchas personas lo viven que es una fobia social. Este implica altos niveles de ansiedad, miedo o rechazo a situaciones sociales debido a sentimientos de vergüenza, inseguridad y preocupación por ser juzgado o percibido de manera negativa por otra persona. Esto le sucede a muchas de las personas cuando tienen que hacer un informe al frente de personas, tienen que hacer alguna función donde tengan que estar en un lugar donde hay muchas personas o incluso si tienen no necesariamente tienen que pararse al frente pero tienen que estar en una condición donde hay muchas personas, donde ellos sienten que los estén mirando a ellos específicamente. También hay fobias específicas que causan ansiedad y esto es ejemplo cuando la persona se ve expuesta a un objeto o una situación en específico y siente un gran deseo por evitarlo. En algunas personas las fobias provocan ataques de pánico. Nuevamente como les dije anteriormente, el trastorno de ansiedad inducido por sustancias. Esto se caracteriza por síntomas de ansiedad o pánicos intensos pero son ligados directamente con el uso indebido de drogas como tomar medicamentos o estar expuesto a una sustancia tóxica o cuando una persona tiene abstinencia a causa de las drogas, o sea que está haciendo un withdrawal. Hay otros trastornos de ansiedad específicos y no específicos. Es un término para la ansiedad y las fobias que no cumplen con los criterios exactos para algún otro trastorno de ansiedad pero que son lo suficientemente revelantes para ser alarmantes y perturbadores para una persona. ¿Cuándo es que necesitamos consultar a un médico? Esto es bien importante entenderlo porque muchas veces aunque padecemos de ansiedad es en niveles donde nosotros aún lo podemos manejar. Pero si tú sientes que estás preocupado demasiado y que esto está interfiriendo con tu trabajo, con tus relaciones o con tu día a día, eso es un indicativo de que necesitas consultar a un médico. Si el miedo, tu preocupación y tu ansiedad te causan malestar y te resulta difícil controlarlo, se te puede reflejar con, como dijo anteriormente, con problemas estomacales, es necesario que consultes a un médico. Oprimido y tienes problemas con el consumo del alcohol o drogas o tienes otros problemas de salud mental junto con la ansiedad, es necesario que busques ayuda. Muchas veces bajo un ataque de ansiedad o bajo un momento de ansiedad buscamos aliviarlo, ya sea tomando porque te relajas, ya sea consumiendo algún tipo de droga o medicamento y esto se puede convertir en un problema. También si piensas que tu ansiedad podría estar vinculada a un problema de salud mental, a lo mejor no es algo, alguien, una situación o algún recuerdo, sino es que simplemente puede haber una condición de salud física que es la que te está activando la ansiedad. También si tienes pensamientos o conductas suicidas. De ser así, procura tratamiento de urgencia inmediatamente, eso no es un tema con el que te dejamos jugar o esperar. Es posible que tus preocupaciones no se vayan por sí solas y que empeoren con el paso del tiempo si no buscas, buscamos ayuda. Nuevamente, como le he dicho semana tras semana, el visitar a tu médico o buscar ayuda profesional no debe ser un estigma, no debe ser tabú, no debe ser un pensamiento de que eres débil, sino todo lo contrario. Debe ser el tú reconocer que necesitas ayuda y que lo puedas buscar. Algunas causas. No está del todo claro cuáles son las causas de los trastornos de ansiedad. Ciertas experiencias de vida, como decía anteriormente, cuando tienes un acontecimiento traumático, parecen provocar los trastornos de ansiedad en personas que ya son propensas a la ansiedad. Por eso es que hay algunas personas que dicen, sí, yo, yo, pero yo viví estas cosas y yo estoy bien, no estoy experimentando ansiedad. Y otra persona que vivió la experiencia o algo similar, sí, pero es que hay personas que están propensas a algo y personas que no, ya que hay rasgos que también son heredados y eso te puede causar un factor más a que tú padezcas de este tipo de situaciones. Hay causas médicas. Para algunas personas la ansiedad puede ser relacionada con un problema de salud oculto, como les estaba mencionando anteriormente. Y esta parte aquí me pareció muy, pero muy interesante. Como les decía, muchas personas piensan que es solo algo emocional o algo de debilidad o algo de drama, como he escuchado en ocasiones. Y la realidad es que vi esta lista que son ejemplos de problemas médicos que pueden estar relacionados con la ansiedad. Miren, incluyendo lo que es la enfermedad cardíaca, el diabetes, problemas de tiroides, como el hipertiroidismo, trastornos respiratorios, personas que tienen problemas respiratorios, dice aquí que como ejemplo el EPOC o el asma, el uso inadecuado de sustancias o abstinencia de tales, la abstinencia del alcohol, de medicamentos contra la ansiedad o otros medicamentos que hayas estado tomando, ya sea que tengas padezcas de dolores crónicos o hasta del síndrome de intestino irritable, ya que sean tumores. Dice que los tumores poco frecuentes que producen hormonas de reacción de lucha o huir. Yo he escuchado esto, personas que le han encontrado un tumor a raíz de estar buscando el por qué están padeciendo de la ansiedad. Es posible que la ansiedad que estés experimentado, esté experimentando, esté causada por una enfermedad oculta en los siguientes casos. Si tú no tienes parientes de sangre como padres o hermanos que tengan trastornos de ansiedad, si no tuviste un trastorno de ansiedad en la infancia, si no evitas ciertas cosas o situaciones a causa de la ansiedad, si la ansiedad se presenta de forma repentina sin estar relacionada con los eventos de la vida y si no tienes antecedentes de ansiedad. Esas cuatro cosas si no están presentes, entonces es muy importante que busques a ver si estás padeciendo de ansiedad, si hay una causa médica por la que entonces los estás experimentando. ¿Qué factores de riesgo hay? Hay factores de riesgo que pueden incrementar el riesgo de padecer un trastorno de ansiedad. Ejemplo, los traumas. Yo creo que todos hemos pasado un trauma, pero los niños que soportan maltratos o traumas o que presenciaron eventos traumáticos tienen mayor riesgo de manifestar un trastorno de ansiedad en algún momento de su vida. Y los adultos que atraviesan un evento traumático también pueden manifestar trastornos de ansiedad. El estrés, lo que mencionaba anteriormente en el episodio anterior, el estrés. El estrés debido a una enfermedad, si tienes un problema de salud, una enfermedad grave, te puede causar tanta preocupación acerca de las cuestiones de tu tratamiento y el futuro que te active una ansiedad. La acumulación de estrés, por eso es que es tan importante que manejemos el estrés. Sí, hay momentos que los niveles de estrés son sanos, pero necesitamos manejarlos para que no lleguen a la acumulación que nos provoquen una ansiedad excesiva. Por ejemplo, la muerte de un familiar, el estrés de un trabajo, preocupaciones continuas por la situación financiera. Hoy por hoy estamos pasando unos momentos tan y tan y tan únicos que muchos de nosotros nunca los vivimos antes que puede causar esos estrés. La personalidad. Las personas con determinados tipos de personalidades son más propensas a sufrir trastornos de ansiedad que otras personas y otros trastornos mentales. Hay personas que padecen de otros trastornos como la depresión. A menudo también padecen de ellos también padecen de un trastorno de ansiedad. Tener familiares sanguíneos que padezcan un trastorno de ansiedad y las drogas y el alcohol. Si has abusado de las drogas y el alcohol, esto puede provocar o empeorar tu ansiedad. Si no manejas, ¿qué pasa? Si no manejas tu ansiedad, porque esto no sólo implica solamente estar preocupado, esto también te puede llevar o te puede empeorar y llevar a otros trastornos mentales y físicos como el ejemplo la depresión. La depresión es algo que si no lo padeces puedes llegar a eso. Si no consumes bebidas y no consumes sustancias, puedes llegar al abuso de la sustancia. Si no estás padeciendo de problemas para dormir, los puedes llegar a padecer. Problemas digestivos o intestinales, el dolor de cabeza y el dolor crónico. He escuchado a médicos hablar sobre la fibromialgia, el aislamiento social, problemas en la escuela o el trabajo y una mala calidad de vida y tristemente en muchos casos hasta el suicidio. Muy importante, para terminar este episodio de hoy te quiero motivar a que si te sentiste identificada con este tema de la ansiedad y estás en un momento donde entiendes que no lo puedes controlar, que no lo puedes manejar, pide ayuda enseguida. La ansiedad como muchos otros trastornos mentales puede ser más difícil de tratar si tú te demoras. Necesitas mantenerte activo, participa en actividades que las disfrutes, que te hagan sentir bien contigo mismo, disfruta de la interacción social. Yo sé que hoy en día con todo lo que está sucediendo es difícil, pero están las opciones de Zoom, de videollamada, ya que esto puede aliviar tus preocupaciones. Y también te pido que evites el consumo del alcohol o las drogas. El consumo de alcohol y drogas puede provocar una ansiedad o la puede empeorar. Si en estos momentos eres alguien que te identificas como que eres adicto a cualquiera de estas sustancias, la idea de dejarlas de consumir puede hacerte sentir ansioso. Pero si no puedes dejar de consumirlo por tu cuenta, consulta con tu médico o busca un grupo de apoyo para que te ayuden. Espero sinceramente de todo corazón que el episodio de hoy haya sido de bendición a tu vida, que te haya abierto los ojos un poquito más a lo que es el tema de la salud mental, de lo que es la ansiedad. ¿Qué puede causarla? ¿Cómo la puedes manejar? Y si no la puedes manejar, ¿cómo buscar ayuda? Si te fue de bendición este episodio, te motivo no tan solo a que lo hayas escuchado, sino que lo compartas. Compártelo en tus redes sociales. Creemos conciencia, rompamos el tabú y el estigma que hay sobre cada una de las personas que lo ha padecido o lo está padeciendo en este momento. Esto es todo por el episodio de hoy. Espero que se encuentren bien y nos escuchamos en la próxima.